Hola, bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores. Yo soy Gloria, soy profesora en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia y os presento el taller ¿Cuánto sabes de tus huesos? Seguro que sabes mucho, pero siempre puedes aprender algo más. Nuestro cuerpo está formado por varios sistemas, que a su vez están formados por órganos. Nuestro sistema esquelético está formado por huesos. ¿Sabes que cuando nacemos tenemos más huesos que cuando somos adultos? Esto se debe a que, por ejemplo, el cráneo no tiene unidos todos los huesos que lo conforman. Este es nuestro esqueleto. Aquí tenemos el cráneo, que como veis está formado por la unión de varios huesos. Cada uno de estos huesos tiene su nombre y su función. Algunos son más conocidos, como el frontal, el parietal o el occipital. Y otros son menos conocidos, como el nasal o el cigomático. Bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores. Soy Antonio Jesús Marín Paz, profesor de Enfermería de la Facultad de Enfermería. Y vamos a tratar, en este caso, la columna vertebral del cuerpo humano. Esta es la columna vertebral. ¿Sabes que si no tuviéramos columna vertebral no podríamos ponernos de pie y caminar? La columna vertebral se vive en tres partes, cervical, dorsal y lumbar. Y tiene una función muy importante, proteger la médula espinal. La columna vertebral, principalmente, tiene tres tipos de vértebras. Las cervicales, que son más pequeñas. Las dorsales, que tienen una espinosa muy alargada. Y las lumbares, que son las más grandes. Asimismo, tened en cuenta que existen vértebras especiales, como son el atlas y la axis, que sustentan la base del cráneo. Hola a todos. Mi nombre es Verónica Pérez Cabezas. Soy profesora en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores. Os voy a presentar tórax, miembros superiores y miembros inferiores. Esto es el tórax. Está compuesto por las costillas y el esternón. Su función principal es proteger órganos tan importantes como el corazón o los pulmones. Esto es la pelvis. Está formada por la unión de varios huesos. La pelvis sostiene los órganos abdominales y nos permite caminar. Aquí tenemos los brazos, antebrazos y manos. Como veis, la mano tiene muchos huesos. Esto permite que podamos coger cosas de distintos tamaños, incluso que podamos coger agua. Y estas son las piernas. No hace falta que os digamos para qué sirven, porque ya lo sabéis. Pero fijaos bien en los pies. Al igual que las manos, también tienen muchos huesos. ¿Sabéis por qué? Para que podamos andar por distintos tipos de terrenos. Como arena, piedra o asfalto. Incluso por encima de una cuerda, haciendo equilibrio. Si queréis continuar el taller, podéis hacerlo a través de la página web de La Noche Europea de los Investigadores. Allí tendréis distintos enlaces o distintas actividades. De hecho, algunas de esas actividades están realizadas con Genial. En el cual podéis interactuar con el esqueleto humano para poder conocer las diferentes partes que hay en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!